Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que la selección de México se enfrenta a Argentina. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá a Argentina y avanzará hasta los octavos de final de la Copa del Mundo. También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyan a la selección de México. Si comentan les daré like a su comentario. Amigos, si ustedes no se quieren perder este partido, suscríbanse a este canal. Y es que como sabemos en algunas ciudades este partidazo entre México y Argentina no será transmitido. Así que amigos, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal para que no te pierdas de ninguno de nuestros partidos. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos ya que la selección de México se mide ante Argentina en su segundo partido del Mundial de Qatar 2022. Así es amigos, tremendo partidazo tendremos cuando el tricolor se enfrente a uno de los equipos favoritos para ser campeón de la Copa del Mundo, al mando de Lionel Messi. Sí, amigos, este partido se va a jugar el día sábado 26 de noviembre y dará inicio a la 1 de la tarde, hora de México. Mientras que en Estados Unidos dará inicio un poco a más temprano, dará inicio a las 11 de la mañana para que lo anoten y por nada del mundo se lo pierdan. Así es amigos, como recordaremos los dirigidos por el Tata Martino, la selección viene de empatar a ceros frente al equipo de Polonia. Mientras que la albiceleste, el equipo dirigido por Lionel Scaloni, viene de perder 2 a 1 en su debut ante Arabia Saudita. Ahora amigos, no se espera tremendo partidazo y bueno, sinceramente pienso que la selección mexicana puede ganar este partido, pero ya veremos que tal le va. Y bueno cracks, el partido de la Copa del Mundo entre la selección de México y Argentina lo podrás seguir totalmente gratis por la señal en vivo de Azteca Deportes, por el Canal 7, también por la señal de TUDN que es el Canal 5 y dará inicio a las 11 de la mañana. Cracks, hemos llegado al final de este video, si apoyas a México no olvides dejar tu like y sin más que llegar nos vemos para un próximo video.